Se ha suspendido por cuestiones de agenda la declaración como imputado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ha esquivado las cámaras a su llegada al juzgado, pero cuatro horas después le hemos visto salir y meterse en un taxi. Alberto González Amador defraudó más de 350.000 euros Hacienda. Está imputado por fraude fiscal y falsedad documental.